¡Suscríbete al canal! Eres pequeño y fuerte Y de ti espero todo consuelo Niñito Jesús Eres gracioso y bello Tú enamoras aún a las estrellas Róbame el corazón Para llenarlo de tu amor Róbame el corazón Para llenarlo de tu amor Niñito tiernito Hazme a mí un niñito Jesús, tú eres mi paraíso Niñito Jesús Hazme ir hacia ti Para divertirme en la eterna sonrisa Róbame el corazón Para llenarlo de tu amor Róbame el corazón Para llenarlo de tu amor Eres pequeño y fuerte Eres pequeño y fuerte De ti espero todo consuelo Eres gracioso y bello Tú enamoras aún a las estrellas Hazme a mí un niñito Hazme a mí un niñito Hazme a mí un niñito Gracias.